Buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, bienvenidos a la edición vespertina de Zeta Deportes, Jonathan Tiburcio y quien les habla, el humilde Jorge Mota, hasta las 2.30 de la tarde, vamos a estar haciendo algo que es habitual en este espacio, que es tocar todas las fibras del deporte nacional e internacional y vamos a cerrar, estamos cerrando la semana porque todavía quedó una emisión nocturna y la del sábado, yo no estoy, bueno sí, me quedan dos emisiones más todavía, esto es largo, pero obviamente vamos a estar tocando lo del béisbol de las grandes ligas, la situación en la que están de regocijo los medias rojas de Boston, consiguiendo por segundo año en forma consecutiva la posición cimera en la división este de la liga americana, tengo nervioso a Jonathan Tiburcio por la manera en cómo estoy introduciendo el espacio, pero ya, sin más preámbulo, suelto al humilde y le damos paso al buen amigo Jonathan para que nos amplíe sobre los temas que tendremos en la tarde de hoy, ¿cómo estás Jonathan? Así es, saludos Jorge, saludos a todo el grupo, el equipo técnico aquí en la Z101, está con nosotros apoyándonos, además de a ustedes que nos están escuchando, bueno como mencionaba Jorge, ayer Boston celebró, tendremos a los protagonistas que nuestro compañero Tenchi Rodríguez tuvo la oportunidad de conversar con ellos en Yankee Stadium, estuvo en medio de esa champaña bañándose Tenchi Rodríguez haciendo el trabajo para nosotros y ahí podremos escuchar a J.D. Martínez, a Sander Bogart, estoy a Sander Bogart y parece que se escribió en los Minas. Sí, tuve la oportunidad de ver un comentario que estuviste haciendo con eso. Óyeme, parece que parece dominicano Eduardo Núñez, entre otros, además de una conversación con Miguel Andújar previo al partido de ayer y con el dirigente de los Medias Rojas de Boston, Alex Cora. Los Medias Rojas de Boston tienen ahora récord de 104 y 49, aseguraron por tercer año consecutivo el banderín, el banderín de la división este y entonces lo hacen otra vez en Yankee Stadium. Así que de manera agónica, bueno destacar que una serie de tres partidos donde ellos pierden los dos primeros encuentros y como son enfrentamientos directos era simplemente un cálculo matemático de que se presente o se produzca una derrota de los Yankees de Nueva York con una victoria de los Medias Rojas de Boston para cerrar este asunto. Llegaron ahí con el número mágico en uno para asegurar el puesto clasificatorio y bueno ahí está el proceso. Por otra parte en el béisbol de las Grandes Ligas una paliza de Oakland, 21 por 3 al conjunto de los Angelinos, 21 por 3, ganó Oakland ayer, lanzó Edwin Jackson que se ha convertido en un tremendo lanzador nuevamente. De repente. Nuevamente porque ha dado tantos tumbos Edwin Jackson y hay muchas cosas de que hablar. Ayer se anunció ya la fecha, el 6 de diciembre, los Juegos Deportivos Nacionales en la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos a tratar de hacer algún contacto con el presidente, el comité organizador para que nos dé más detalles sobre el particular, el béisbol invernal, también siguen los entrenamientos, ahí veo que el escogido anunció su noveno refuerzo de la temporada y por supuesto con la presencia del humilde, hablar un poquito de la NBA y de Jimmy Butler. Finalmente estuve viendo ahí que es un problema de faldas lo que ha... Yo lo vi a Anthony Towns riéndose de la información, de hecho responder un tuit con relación a la situación para que tenga una idea, el que no sabe de lo que estamos hablando, se ha estado especulando de que el motor que llevó a Jimmy Butler a pedir cambio hacia otra organización fue un problema entre Carl Towns, su pareja y Jimmy Butler. Se dice que la pareja de Towns le fue infiel a él con Jimmy Butler y al parecer entonces al descubrirse la situación ha creado una fricción entre ellos y ha llevado a Jimmy Butler a pedir cambio. Pero cuando lo veo escrito y luego veo un tuit diciendo a Carl Anthony Towns refiriéndose a la situación como fake news, o sea como falsas noticias y uno se queda analizando la situación, si el que está en falta, o sea el que el que provoca la infidelidad es Jimmy Butler como él es que va a pedir cambio, el que debe de estar incómodo con la situación y debe o solicitar traspaso del jugador o en su defecto que lo también a él sería Carl Towns, que es lo lógico, poniéndome claro la situación de Towns. Pero si hay una fricción entre Towns y Jimmy Butler. Pero no creo que sea esa la situación, aunque sí es fresco. Jimmy Butler es fresco, lo hizo, hay un presidente con la esposa de, con Gabrielle Union, que Jonathan es loco con esa mujer, yo también, yo también, creo que todos. Morena Bella, ojalá que Way no esté escuchando el espacio. Ella sube una foto en Instagram y se vuelve loco. Jimmy Butler pone un comentario, ni siquiera en privado le tira. Y ellos ya tenían una cita. Ellos como amigos ya tenían una cita para un barbecue. Y Way le dijo, Way le respondió. Estoy mirando. Y le respondió y Jimmy Butler dijo, wow, qué rápido corrió este comentario, lo retiro. Espero que no me quites la invitación al barbecue. O sea que no sé si realmente hay algo de, de chercha en el comentario, pero de que hay una reincidencia de que Jimmy Butler le mire a las mujeres ajenas a los profesionales que, o a los que comparten profesión con él, es una realidad. Claro, yo no creo que lo de Towns sea cierto porque si vamos, nosotros como hombres, los que estamos escuchando el espacio, haciendo una parte con las damas, los hombres que nos vemos en una situación, queremos o provocar que el que nos falta se vaya o en su defecto nosotros irnos. No el que comete la falta, dice, no, yo no puedo jugar con, pero ve acá, sale con la novia de Towns y dice que no quiere, que no quiere seguir en el equipo. Eso no, no tiene mucha lógica. También eso tiene, lo que mencionas tiene algo de lógica. Lo cierto es que una novela nueva que, ¿verdad? Que toma un capítulo distinto ahora en esta, o una nueva versión ahora cuando ya están muchos equipos entrenando, que las noticias están girando alrededor de los rankings que se vienen haciendo y todo eso. Y a mí me llama la atención porque hacia dónde podría ir un tipo como Jimmy Butler, que podría, por supuesto, impactar positivamente una organización, llevarla de un lugar quizás a otro, llevarla a escalar un escalón o de subir un peldaño más bien de una manera significativa. Así lo veo yo. Entonces, de repente los equipos que salen, que Brooklyn, Nueva York, los Knicks, ojalá se vaya a los Knicks y ese equipo pueda ser competitivo. No creo que con las presencias, con la sola presencia de Jimmy Butler, el equipo. Y Cairi no diga que quiere ir para allá. Bueno, pero por eso te digo, serían dos transacciones distintas. Estamos hablando de lo caso hipotético de ver a Jimmy Butler llegar a los Knicks de Nueva York. Primero ellos van a tener que ceder talento, que es una parte importante. Y luego esperar una recuperación a toda su capacidad de Kristapsburg Singings, que está proyectado a perderse al menos tres meses de la temporada regular. O sea, que estaríamos hablando de Jimmy Butler contra viento y marea en un equipo mediocre, con jugadores que están saliendo para él poder llegar y la estrella del equipo lesionado por tres meses. Yo no creo que ellos vayan a tener esta temporada. La llegada a Nueva York, Jorge, sería garantizando una extensión de contrato, no es un alquiler de un año. No sería un alquiler de un año, porque si es un año no tiene sentido. No, no, no. Ni irse a Brooklyn. Lo que pasa es que yo estoy hablando bajo la premisa de la llegada de él y el impacto que pueda tener en los Knicks esta temporada. Si él firma una extensión, entonces ya nos sentaríamos a hablar y ampliar sobre la situación, pero estamos en base a una hipótesis. No puedo decir que los Knicks, dentro de dos o tres años, si él está bajo contrato solamente esta temporada. Si se produce el cambio y en su defecto, con ese cambio llega una extensión de contrato, pues sí podríamos hablar de algo prominente con relación al futuro de los Knicks de Nueva York. Así es. Entonces, antes de hacer la pausa, excusar a nuestro compañero Orlando Méndez, que hoy no estará con nosotros, pero se reintegra con Dios mediante el próximo lunes. Así es. Vamos a aprovechar para hacer la pausa, Kundo, y entonces regresamos en breve a escuchar a los protagonistas de esa serie entre Yankees y Boston, pero más hacia el lado de Boston. Como comentaba Jonathan Tiburcio, antes de la pausa, vamos a estar pasando unos fragmentos de una interesante entrevista realizada por nuestro querido compañero y hermano Tenchi Rodríguez, que estuvo presente donde sucedieron los hechos, donde el equipo de los Medias Rojas de Boston otra vez se queda con la primera posición de la División Este de la Liga Americana y él tuvo la oportunidad de acercarse a varios peloteros luego de terminar el partido y a través de Jonathan Tiburcio, pues vamos a estar viéndolas, escuchando las impresiones de cada uno de ellos. Así es. El primer, la primera entrevista que vamos a colocar fue previa al encuentro y es con el dominicano Miguel Andújar. De hecho, es la única entrevista, por eso, referente a los Yankees de Nueva York, pero Miguel Andújar, que está en una extraordinaria temporada, más de 40 dobles, más de 25 honros y uno de los principales candidatos para ganar el premio Novato del Año de la Liga Americana. Adelante, Kundo. Miguel Andújar, definitivamente es una serie que como que sirve para reivindicar muchas cosas, pero tu bateo sigue continuo. Miguel, el éxito y la emoción de jugar contra Boston aquí en Yankee Stereo. Nada, nada, es divertido porque siempre vienen muchos fanáticos, se han traído mucha adrenalina en los juegos y nada, y nosotros somos un equipo que siempre venimos compitiendo con cualquier equipo que se nos presente, pero a veces la adrenalina, o sea, contra Boston, los fanáticos, los juegos se dan más intensos y a veces los juegos se dan así por eso. El juego es en conjunto, pero tú y Grebel Torres han llevado la voz cantante en la ofensiva. Es una satisfacción especial que las cosas salgan bien en el trabajo ofensivo y trabajando usted, viendo usted fuerte en la defensa. Sí, nosotros somos uno, usted, todo es joven y tenemos hambre de trabajar y en cada vez que tenemos aquí en el estadio tenemos esa gana de trabajar y yo pienso que eso es bien, o sea, estamos aquí, o sea, contribuyendo con mucho trabajo para el equipo, también hay muchos jugadores más aquí como Didi, Walker, hay muchos jugadores aquí que están contribuyendo para el equipo también y yo creo que en conjunto, por eso que las cosas salen bien. Todo el mundo dice, ¿por qué te dicen papá? Pues yo digo, tú pareces un papá, porque ese comportamiento tuyo es concentrado en el trabajo y tú casi no te ríes, Miguel, ¿qué es lo que pasa? No, 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 me dicen papá porque mi papá fue así cuando nací y casi todo el mundo me dice así, por el barrio donde yo veo todo el mundo me dice papá y eso y nada, ese es mi apodo que casi todo el mundo me dice. Si tú tuvieras que cambiar de novato del año una posibilidad de ganarlo por la Serie Mundial, ¿cuál de los dos te gustaría más? Oh, la Serie Mundial, la Serie Mundial, o sea, todo el mundo está aquí por una Serie Mundial, o sea, ese sería un regalo para mí que nunca lo olvidaría durante vida tenga porque, o sea, por eso que estamos aquí como equipo, para tratar de tener una Serie Mundial. Finalmente, ese joven que empezó en Liga Menor durante la temporada, selecciona a Brandon Drury y es llamado, se ha cansado de dar tabla, está camino a los 30 horrones, 25, más de 80 remolcadas, más de 40 dobles, implantando nuevas marcas. ¿Te sientes mal alguna vez cuando dicen como que no es fácil ganar el novato del año esta temporada por Otani? O sea, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, tengo una buena temporada, Otani también está teniendo una buena temporada y, o sea, vamos a seguir trabajando hasta el final fuerte y esas son cosas que uno no las puede controlar, simplemente uno no puede controlar, dar lo mejor de bueno en el terreno y nada, hay las decisiones que se toman después. Gracias, Miguel Andújar. Bien, ahí estamos de regreso aquí después de escuchar a Miguel Andújar. Miguel Andújar como que no cae mucho en gancho y trata de ser prudente. Se ha aprendido a manejar, está bastante joven. Sí, sabe manejarse, yo subí el dato a las redes de que Miguel Andújar ahora con esa combinación de dobles y cuadrangulares, 40 dobles, 25 cuadrangulares, es el sexto dominicano que con 23 años o menos logra esa hazaña, se unió Albert Pujols que lo hizo un par de ocasiones, Aramis Ramírez, por ahí está Janis Ramírez también, Alex Rodríguez por supuesto y Manny Machado, así que tenemos otro invitado, otra entrevista ahora. Sí, está ya producida luego de terminar el partido y es con el dirigente de los Medias Rojas de Boston, un fuerte candidato para ser el dirigente del año tan pronto termine esta temporada, Alex Cora. Luego de ganar el East aquí en Yankee Stadium, el dirigente Alex Cora, Alex, día especial porque tú estás esperando esto, el equipo está esperando esto, sobre todo un día donde Puerto Rico recuerda definitivamente el huracán María y donde tú fuiste parte importante de esa recuperación. Sí, irónico, ¿verdad? Todavía me acuerdo que el año pasado estaba en Houston y fue posiblemente la mañana más larga de mi vida, conectarme con mis familiares y sabiendo lo que estaba sucediendo y pues este, es un día sumamente especial, no solamente para esta organización sino para Puerto Rico. Yo no me creo las cosas que la gente dice de mí, yo solamente vengo aquí a laborar, a trabajar, pero yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico que está sumamente orgulloso de este logro y yo de verdad que estoy, yo creo que es más orgulloso de ellos, de la manera que nos hemos levantado y estamos trabajando para ser menores. Tú lo has logrado todo en el béisbol, pero en esta etapa, Alex, después de que Boston dos años anteriores ha ganado la serie divisional, tú nos dijiste a mí, Enrique, en el campo de entrenamiento, el compromiso aquí es ganarlo todo. Sí, sí, esa es la meta más grande de nosotros, esa es la meta, pero hay pasos para llegar a esa meta, aseguramos un puesto en el playoff, ahora la división, terminar con el mejor récord para que pase todo por Fenway, sería importante y obviamente ganar 11 de los tú. La gente cree que todo es fácil, enfrentar a los Yankees y todo lo que tiene que ver, una temporada tan larga, en una división donde tú has logrado el mejor récord, ¿cómo evaluarla y resumirla con el éxito que ha tenido este equipo? Yo creo que lo más importante es que los muchachos se han mantenido consistentes en su preparación, de la manera que juegan el juego, llevamos un par de semanas escuchando de la oposición, de lo impresionante que es vernos jugar y yo creo que ese es el complemento más grande que puede tener un equipo, que el rival te respete y le gusta de la manera que tú juegas. ¿Qué ha sido lo más difícil como capitán de este barco? No sé, yo digo que el tiempo, el tiempo es siempre limitado, hay muchas cosas que vienen envueltas en cuestión de reuniones, la prensa, compromisos y a mí me encanta estar en el terreno de juego con mis muchachos pero yo sé que no todo el tiempo se pasa. Finalmente Alex, ¿a quién le dediques este triunfo? A mucha gente, mucha gente, a mi mamá, a mi papá que en paz descanse, a mi familia, a mi hija Camila, a Zander, a Isander, a Angélica mi novia que siempre ha estado ahí, a todo el pueblo de Puerto Rico. Felicidades, con gratulaciones caballos. Gracias mamá. Qué bien, qué bien, esas relaciones sólidas me gustan. Cuando tú despides una entrevista y llegas con esa parte, a Angélica mi novia, eso se oyó muy bien, yo lo veo muy bien eso. Humilde, pero usted, de todo lo que él dijo, eso es lo que te requiere. Me llamó la atención, porque tú te imaginas a la mujer en Boston. No, no podemos tener eso. La mujer en Boston que quiere un abrazo del dirigente. Joven, joven, experto. Aparte de eso, que a mí me llamó la atención. Y a usted también, abrió los ojos. Pero la parte donde él menciona que es bueno jugar sabiendo que el rival te respeta, que te respeta por cómo tú juegas. Yo creo que cuando un equipo logra eso, llevándolo un poquito a la NBA, o sea, no hay equipo que no respete a Golden State desde hace unos años. O equipo donde esté Lebrón. O equipo donde esté Lebrón. Esas son las dos realidades. Ayer te mencionábamos, y qué bueno que estás aquí. Hicimos todos los apretos para que estés aquí el día de hoy. Fue difícil convencer a mis relacionadoras públicas, un saludo a Arancha, donde quiera que se encuentre, pero estamos aquí, que es lo importante. Como tú dejaste fuera de la clasificación a los Lakers en tu presión. Tú. Pero tú sabes que Orlando tiene un problema serio. Porque Orlando, yo no identifico cuando Orlando está hablando por Orlando, o por la bola de cristal. No, pero no había bola de cristal. Para que tú expliques si los Lakers están dentro de los ocho tuyos para el este o no. Pero eso va más adelante. No, en ninguno. En ninguno del este. Del oeste, del oeste. Más adelante estaremos hablando sobre eso. Kundo, vamos ahora a aprovechar para colocar una serie de entrevistas que pudo realizar en el Clubhouse, en medio de la celebración. Y aquí no hay anuncio, la noche está repleta, aquí no hay pausa. Qué barbaridad. Y aquí no hay pausa. Vamos con el resto del material que nos envió Tenchi Rodríguez. Adelante Kundo. Sander, ¿cómo te sientes, Sander, con este título divisional? Tú que has ganado serie mundial, eres uno de los pocos que has ganado serie mundial con el equipo de Boston. Bueno, este equipo me parece demasiado bien. Tenemos una química increíble. Obviamente los peloteros talentosos están aquí. Para la química está súper. Sander, cuando el mismo JD y Mookie Betis dicen que tú también eres un MVP también. No, ellos son, oye, ellos son una vaina increíble para yo estar trabajando con ellos todos los días y aprendiendo de ellos. Ellos dos para mí son el final. Sander, felicidades. Dale, compañero, gracias. Igual. Sandy, Sandy, Sandy. Sandy, León, Sandy, tú has sido responsable del éxito del picheo junto con Christian Vázquez. Definitivamente, ¿cómo te sientes de este título divisional? La verdad, primero que da la gloria a Dios. La verdad, esto no es posible. Si no tienes fe, jugamos en equipo, trabajamos fuerte. El picheo tuvo excelente, especialmente los abridores, la ofensiva, Musquibelle, Di Martini, Sander Bugart, Benintendi. La verdad, jugamos en equipo y esa fue la clave de nosotros. La familiaridad con Alex Cora definitivamente tenía una clave de Google Leader definitivamente este equipo. Sí, por supuesto, la comunicación con todo el equipo es totalmente diferente. Nos sentimos en familia, nos sentimos en confianza y por eso jugamos tanto en equipo. Sandy, felicidades, bro, de éxito. Gracias. No se pueden quejar, estoy llevándole a ustedes en vivo la celebración. Eduardo, felicidades, hermano. Gracias, gracias, gracias. Definitivamente esto es un triunfo especial para ustedes, esta división este, un año donde la competitividad estaba muy fuerte. ¿Cómo celebrar este triunfo? Mira, mejor que nada, mejor ganarlo en el estadio de ellos, que es lo más importante para nosotros y celebrarlo ahora. Después de ganar tantos juegos, el club es bonito. Tú siempre has dominado a los Yankees, sin embargo, fue un día difícil. ¿Qué cambió, Eduardo? Mira, yo creo que fue que estaba descontrolado, no estaba tirando los bichos en la zona, yo creo que eso fue lo que no me ayudó en nada en el juego de hoy y yo creo que fue eso principalmente, que no estaba tirando los bichos en la zona. Ya listo para los play-offs y ya todo comienza de cero. Claro que sí, ahí mismo es. Felicidades, brother, buen trabajo. Bien, ahí escuchamos a algunos de los protagonistas y se escuchaba el ambiente festivo después de ganar el este por tercer año consecutivo. ¿Y qué sabor tan dulce debe tener para los mediarroas de Boston ganar el este en Yankee Stadium? ¿Cómo tú delimitas la profesionalidad de un colega? O sea, dime algo, dime algo que tú entiendas que hace profesional a un colega. Depende. No, cualquier cualidad. Bueno, la objetividad. La objetividad, a mí me gusta la objetividad. Yo también mido, yo también mido a un colega en base a la objetividad. ¿Tú eres objetivo? Yo trato de ser objetivo. De hecho, yo cada vez que estoy al frente de un micrófono, la objetividad es uno de mis nortes. Ajá. Dejando la humildad, la chercha de la humildad en un lado. Pero quiero aplaudir a Tenchi Rodríguez porque estuvo en el Clubhouse de los Mediarrojas de Boston, ellos ganando la división como todo un profesional, sabiendo yo por dentro. ¡Y ellos no llegan, otro día! Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes. Ahí escuchamos a los protagonistas de los Mediarrojas de Boston, también tuvimos la oportunidad de escuchar al dominicano Miguel Andújar hablando con nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Después de esta serie que vio coronar a los Mediarrojas de Boston como líderes absolutos del este, y así ya tenían un pase para el playoff hace tiempo, pero le faltaba, pues, mantener una diferencia que los Yankees no pudieran alcanzar los Yankees que ocupan el segundo lugar, y que es casi un hecho que estará en el playoff en ese partido por el Comodín. Ahora, cambiando un poco de deporte, vamos a hablar un poquito de la NBA. Hemos hecho referencia en las últimas semanas a los rankings. Y evidentemente no hay sorpresa con el número uno. Pero viendo aquí que ESPN, viéndolo justamente en su cuenta de Instagram, la parte que tiene que ver con la NBA, en su ranking ya ellos han revelado cuál es su top 10. Y tienen en la posición número 10 a Damian Lillard, en la posición número 9 Joel Embiid, en el puesto número 8 Kawhi Leonard. Oye, bien, 19 partidos fue la temporada anterior. 19 o 9? 9. 9 partidos solamente la temporada anterior. Y así, bueno. En el número 7 Russell Westbrook, un hombre que promedió triple doble, en la posición número 6 Anthony Davis, un empate en la posición número 4 Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo. Eso me sorprende. James Harden en la posición número 3. Stephen Curry en la posición número 2. Y LeBron James en el puesto número 1. ¿Qué te llama la atención, señor Jorge Mota? Bueno, de ese top 10 obviamente no tengo sorpresas. No veo un jugador que no se lo merezca. Incluso el no ver a Jimmy Butler en el top 10 e insertar a Kawhi Leonard deja muy claro cuáles son las pretensiones de ESPN al momento de hacer este ranking. Ellos proyectan cuáles serán los jugadores que tendrán mejor temporada 2018-2019 sin tomar en cuenta lo sucedido en la temporada pasada. O sea, ellos simplemente se reflejan como análisis de proyecciones de cara a lo que va a la próxima temporada. Y yo entiendo igual que todo el mundo, que si no está Jimmy Butler el que se inserta en los mejores 10 jugadores de la liga es Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hoy en día no es considerado uno de los mejores 3, 4 jugadores precisamente por los problemas de lesiones y la fricción que hubo con las espuelas de San Antonio que lo apartó independientemente del tiempo que se perdió por la operación. Una pregunta ahí. En el puesto número 11 ellos tienen a Chris Paul. Y todos vimos lo importante que es Chris Paul en ese núcleo de los Rockets. ¿Aún así tú crees que Damian Lillard está por encima de Chris Paul? Lo que pasa es que Chris Paul comparte estelaridad con Harnham. Si Chris Paul estuviera en un equipo donde esa organización dependiera única y exclusivamente de las genialidades de él para llegar a la post temporada, yo creo que estuviéramos viendo a Lillard por encima de él. Lo que pasa es que Lillard es la cara de Portland. Una cara de Portland que tiene, por ejemplo, a CJ McCollum, que es el siguiente jugador mejor valorado por ese ranking de ESPN entre los mejores 30. Lo tiene en el puesto número 30 justamente. Lo tiene en el puesto número 30, lo cual habla es que un equipo que clasificó el año pasado a la post temporada con el tercer mejor récord de la conferencia del oeste, que es la conferencia más difícil, tiene uno en el top 10 y dos en el top 30. Para que tengan una idea de qué dependencia o de qué clase de dependencia tiene Portland a Damian Lillard y por eso no podemos justificarla porque, vamos a ser honestos, por más buen jugador que sea Chris Paul, no es verdad que Houston depende más de Paul que de James Harden o que Portland de Damian Lillard. Yo creo que es por ahí que va el asunto. Igual Toronto, vemos como Kyle Lowry está en el puesto 21, que es el segundo mejor jugador del equipo de Toronto luego de Cable Lennard. Por ende, Toronto está llamado a tener incluso mejor temporada de lo del año pasado porque tienen un jugador que está entre los mejores 10 de la liga e impacta como igual lo hace y quizás más efectivo de Martin Rosen ofensivamente y es élite defensiva. Pero yo me voy a detener y yo creo que con esto vamos a abrir las líneas telefónicas. ¿Es Stephen Kerr el segundo mejor jugador de la liga? Para mí en este momento, que me excusen y de cara a la próxima temporada, yo creo que en ese esquema Kevin Durant es más importante que Kerr. Mira, 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 mira. Si tú me preguntas a mí. Lo que pasa es que a Kevin Durant lo han empatado con Giannis Antetokounmpo en el cuarto lugar. Es, pero es una proyección a la temporada, no a la calidad del jugador. Mira, por eso te hago la diferencia entre el ranking de Sport Illustrator y el ranking de ESPN porque aquí no estamos hablando de cuáles son los mejores jugadores de la liga. Estamos hablando de cuáles serán las mejores temporadas en base a una proyección. Son dos cosas distintas. Tenemos que delimitarlas para poder hacer un debate. Que contigo siempre es sano. Gracias a Dios que Orlando no está aquí. Oye, el debate. Stephen Curry, siendo segundo en este ranking, me dice que tendrá una temporada mejor que Kevin Durant. Yo difiero de Jonathan Tiburts y de todo aquel que piense que el esquema de Golden State depende más de Kevin Durant que de Stephen Curry. Yo sí creo que Durant es mejor jugador que Kerr. A nivel de dimensiones, defensiva y ofensivamente. Lo que Kevin Durant puede hacerme con 6 pies y 11 pulgadas, el daño que puede hacerme no lo hace Stephen Curry. Stephen Curry necesita maximizar, elevar su juego a un máximo nivel y depender de un disparo de 3 todas las noches que a todas luces ha demostrado, sobre todo en post temporada, cuando se hacen ajustes, que no es funcional. Pero no es verdad, no es verdad que ese equipo es de Kevin Durant. Yo tengo... ¿Pero el ranking es de quién el equipo? ¿O quién va a tener la mejor temporada? ¿No te entiendes? Ok, porque yo estoy hablando en base... Yo acabo de hablar del ranking. Solté el ranking. Ah, ok. Ahora estoy tomándote a ti. Por eso te hago... Porque estoy haciendo el paralelismo de los dos rankings. Y estoy diciendo lo que pienso con relación a Stephen Curry esta temporada. Y ahora te estoy diciendo, porque me dices que Kevin Durant, porque no soy yo que estoy poniendo palabras en tu boca. Tú acabas de iniciar tu comentario, antes de yo hacer la inflexión, de que ese equipo de Golden State es de Kevin Durant. ¿No fue eso lo que te digo? Para ti, ¿cuál de los dos va a tener mejor temporada? ¿Es Stephen Curry o Kevin Durant? Para mí la va a tener Kevin Durant, pero no es... Ah, porque no estamos discutiendo lo mismo. Pero estoy explicándolo. Pero estoy explicándolo. A ver. La dependencia a Kevin Durant de Golden State no es lo mismo que hemos visto en años anteriores con Stephen Curry. Ese equipo es de Stephen Curry. ¿Es Kevin Durant una primera opción ofensiva? ¿Lanza más al aro que Stephen Curry? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Quién era la primera opción ofensiva en Oklahoma? Era Russell Westbrook. ¿Lo es Kevin Durant ahora en Golden State? ¿Depende el éxito de Golden State y de genialidades de Kevin Durant? ¿O es Kevin Durant parte de un engranaje que ya le pertenece a Stephen Curry, que es exitoso? No podemos perdernos cuando delimitemos las cosas. Ok, y todo gira alrededor de la ofensiva, según lo que tú me estás planteando. No, no, no. Señores, lo que tiene Golden State, lo que tiene Golden State ofensivamente, y lo he dicho ya en repetidas ocasiones, al parecer no me escuches, no sé qué haces cuando yo hablo sobre el tema, sobre el particular, esa ofensiva de Golden State es para enseñarle en las aulas. Ok. Cuando tú le enseñabas que volea un carajito, eso es lo que tú tienes que enseñarle. Un carajito no sucio, si me dijo que no dijera utilizar la palabra carajito, a un joven. Sí, eso es peyorativo. Sí, pero yo que lo digo no lo digo de esa forma, pero la gente suele manintencionar las cosas, y yo con humildad los retiro. Está bien. Los retiro, no digo carajito más. Ahora, esos jóvenes que quieran aprender a jugar baloncesto, tienen que ver videos de cómo se juega. Cuando usted quiere una definición de excelencia en rotación del balón, no es porque Kevin Durant está ahí, porque Kevin Durant encontró eso. ¿Que lo ha magnificado? Sí. Golden State pasó de ser uno de los mejores equipos de la historia, sin Kevin Durant, a ser el mejor equipo de la historia con Kevin Durant. Le agrega valor, sí. ¿Es el jugador que en post-temporada es indetenible, porque los esquemas se orientan a él? Sí. Pero no me diga a mí. ¿Quién fue la primera opción del equipo la temporada anterior? ¿En temporada anterior de qué? O sea, el año pasado. El año pasado, Kevin Durant. La temporada anterior. ¿La temporada anterior a qué? Por eso te pregunto. El año anterior, punto. No, el año anterior no. El año anterior era la llegada de Kevin Durant. Este año se jugó la final. Lo correcto es la temporada anterior, hermano. Para que me entiendan. Estamos hablando de la llegada de Kevin Durant. No sé si es la temporada anterior de la llegada de Kevin Durant. Para que me entiendan. Lo estoy poniendo sobre la mesa. En la temporada 2017-2018. Ahora te estoy entendiendo. Kevin Durant. No, si no me entendiste cuando dije la temporada anterior. No, porque puede ser la temporada anterior de la llegada de Kevin Durant. Pero está bien. No nos vamos a perder en ese tema. Yo entiendo que no. Ahí estamos de acuerdo. La primera opción ofensiva, quien tomó más disparos por juego fue Kevin Durant. Entonces, tú dijiste ahorita que no. Tú dijiste que es Kevin Durant. Digo, lo pusiste en duda abriendo, haciendo una pregunta. No, porque. Sin respuesta. Pero, Dios mío. Vamos al debate. Vamos al debate. El debate para que sea sano. Porque veo que el espíritu, ¿verdad? El espíritu del amigo aquel, ha invadido tu cuerpo. Pero, yo lo recibo. Vuelvo y tomo de nuevo el comentario. Al parecer, como tú, todos los que están escuchando esta emisora se han confundido. Vuelvo y reitero. Pero, un poquito más claro. ¿Qué hace un jugador en la primera opción ofensiva? El que más disparo haga. Porque en Oklahoma, la primera opción ofensiva era Kevin Durant. Pero el que tiraba más era Russell Westbrook. Yo, lo que estoy diciendo es básico, señores. Baloncesto 101. Sí. Para ser, no tomaste clases sobre eso. Baloncesto 101. El dueño de la ofensiva, o sea, el que crea la ofensiva, no es el que más dispara. Al que se le crea la ofensiva, no necesariamente es el que más disparo toma. Porque la gente pendiente de Stephen Curry provoca situaciones abiertas para sus compañeros. Y podemos ver a Klay Thompson y a Kevin Durant tener una alta cantidad de tiros por juego. Y Stephen Curry no necesariamente porque todo el mundo está pendiente. O sea, elevó su efectividad a Kevin Durant cuando llegó a Golden State. Pero no es así. Entonces te pregunto yo. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Cuál era el porcentaje de tiro de campo de Kevin Durant en su último año en Oklahoma? No, es que yo no lo sé. De campo y de tres. Y por favor dime cuál es el porcentaje de tiro de campo de Kevin Durant el primer año en Golden State. De campo y de tres. Y te darás cuenta que ya de por sí era un jugador con demasiadas herramientas para atacar el aro. Pero eleva su juego. Estando al lado de Stephen Curry. ¿Por qué Stephen Curry absorbe? Señores, yo les voy a decir algo. La némesis de LeBron James en estos momentos no es Kevin Durant. Aunque sea el segundo mejor jugador de la liga. Tú tienes que tratar de explicar eso mejor. Oye, pero es que yo estoy hablando perfecto español. Y a mí no me está entendiendo nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando se enfrentan Golden State contra uno de los equipos, porque LeBron es un trotamundo, ahora está en Los Ángeles Lakers. Cuando se enfrenta Golden State, uno de los equipos donde esté LeBron. Oye, te sale el antilebronismo. No, no lo hagas. Oye, es orgánico. No tergiverses. Es orgánico que le sale el antilebron. Estoy tratando de desmenuzar mi comentario. Mira de una vez. Estoy tratando de desmenuzar mi comentario porque aquí no se habla de baquebola. Un trotamundo. Aquí no se habla de baquebola. Dale, dale, dale. Pinceladas. Yo estoy tratando de profundizar sobre el tema. Cuando se enfrenta Golden State con uno de los equipos donde está LeBron, el lebronista se aferra. Oye ahora. Oye lo que te estoy diciendo. Sí. Que esto es básico. El lebronista se aferra a que Stephen Curry necesitó de Kevin Durant para ganarle a LeBron. Ellos no están pendientes a si LeBron gana o pierde. Porque ellos saben que Golden State es superior. Pero ellos se aferran a la idea de que Stephen Curry necesitó de Kevin Durant para ganarle. Ellos magnifican la presencia de Kevin Durant en el equipo de Golden State para restarle mérito a Stephen Curry. ¿Y qué Twitter? ¿A quiénes son los que te siguen a ti? Porque yo lo que veo que el tipo que me han criticado es a Kevin Durant porque ese fue al mejor equipo. Entonces yo no veo a quien le han dado funda por Isaac Golden State a Kevin Durant. ¿Este Stephen Curry no se movió? ¿Cómo le van a dar funda por un movimiento a uno que no se movió? ¿Qué usted está diciendo mi querido ahora? Que la gente quiere que Golden State pierda para que Stephen Curry no gane. Vamos a hablar con la gente, vamos a hablar con la gente. El lebronista no soporta a Stephen Curry. El humilde. Tolera a Kevin Durant. El humilde. Lo tolera. El humilde uno top tres entre los anti-lebronistas de este país. Buenas. Déjese de eso. Saludos. Es una pena que un comunicador, que un amor a un comentario como él, que se le nota que no quiere saber de LeBron. No quiere saber de LeBron. Oye eso. Buenas. LeBron es el mejor jugador de la actualidad. Buenas. Atención, Team LeBron, llamen. Buenas. Hello. Adelante. Saludos a todos ahí. Te escucha Jorremota. El humilde. Adelante. Lo primero es que el top 10 fue que sacaron ya. Sí, sí hermano. Yo no creo y no soy anti-Curry. Mi jugador es LeBron James, pero admito que es un fenómeno Stephen Curry, ¿verdad? Un fenómeno. Y Kevin Durant. Pero entiendo que Stephen Curry no está por encima de Durant y tú lo sabes. Claro. Yo lo dije. Otra cosa. No está por encima de Anthony Davis, el de New Orleans. Óyeme. Yo entiendo. Ahí vamos a diferir, hermano. Porque una cosa no es inflar de Marcus Coe, sino a uno de los 10 mejores jugadores de la liga. Y un 25 de andante que mete 3 tiros de 3 por juego. El tema no son las estadísticas, es lo que tú haces para que tu equipo sea ganador. Y antes de la llegada de Kevin Durant a Golden State, Golden State era el mejor equipo de la liga. Antes de la llegada de Kevin Durant, ese equipo ganó 73 juegos, señores. Este hombre viene. 400 disparos de Stephen Curry de 3, no somos locos. Vamos a respetar y aplaudir lo que está haciendo ese muchacho con 6 pies 3 pulgadas. Que el hecho de que usted sea lebronista no tiene que hablar mal de Stephen Curry. Pero en este momento y de cara a la próxima temporada, él no es el segundo mejor jugador de la liga. Bueno, llame a arroba ESPN, quejas arroba ESPN.com con su ranking, porque yo no soy yo que lo estoy diciendo. Yo estoy tratando de interpretar un ranking que usted ha traído sobre la mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo creo que ustedes tienen un buen tema, pero Stephen Curry, Durant y Jordan. Perdón, Lebron. Ajá. ¿Cómo lo confunden? Pero no hay que restarle mérito a ellos dos para resaltar a Lebron. Exactamente. Yo creo que los tres mantienen a la NBA ahora mismo en los más altos. Totalmente de acuerdo con usted. Gracias por su llamada. Totalmente de acuerdo con usted. Gente así es que debería llamar. Internacional. Gente así debería llamar. Sí, buenas. Adelante. Oye, pero el comentario de este muchacho como que estaba desenfocado. ¿Qué fue lo que le dieron? Yo no entiendo. ¿Quién es este muchacho? ¿Cómo va que no sea Kevin Durant? ¿Sabe? Pero no sabe quién es Kevin Durant. No sabe quién. Pero hablar bien de Stephen Curry. Está más fuerte que él. A mí, lo más. ¿De dónde tú nos llamas? Ni Jordan puede compararse bien con Lebron. De California, definitivamente. No, no. Lo que pasa es que en su comentario, si tú darte cuenta, mira, le entró a Lebron. Si él lo hace cuenta, le entró a Lebron. Para resaltar que Stephen Curry mete 400 tiros de 3 todos los años, eso lo sabe todo el mundo. El mejor tirador de 3 de la historia es Stephen Curry. Pero que no lo delimites a tirador de 3. Pero él tiene por encima de un 60% de campo debajo del aro con 6-3 pulgadas. Un tremendo jugador. Pero lo que pasa es que yo miro el juego entero, Jonathan Tiburcio. Yo no me limito a los 30 puntos por el juego. Pero para resaltar eso, acabó con Kevin Durant. No, acabé con Kevin Durant. Y dijo que Anthony Davis... ¿Con quién yo se acabaría en caso de? En caso de, ¿con quién se acabaría? Y con mis razones, con Russell Westbrook. Pero yo entiendo que Westbrook no es top 5 y los rankings lo están demostrando. Hay gente que entiende que Westbrook, por el hecho de que tiene dos temporadas consecutivas haciendo triple doble, merece estar en el top 5. Y cuidado, si entre los tres mejores jugadores de la liga y no es así. El cúmulo de estadísticas, si tú no impactas a tu equipo de forma positiva, no vale. Una pregunta. La voy a dejar colgando para hacer la pausa y que tú me la respondas cuando al regreso. Pero estoy obligado a responderla. Sí, estás obligado a responderla porque está en el guión. Óyeme, Russell Westbrook está en la posición número 7. Si tomamos de la franja del top 5, ¿con quién es? Sale más parejo el debate. Russell Westbrook versus LeBron James. Stephen Curry. James Sardin. Giannis Antetokounmpo. O Kevin Durant. Vamos a hacer la pausa y a regreso. Como tú tampoco quieres saber de Russell Westbrook, vamos a ver con cuál de esos cinco de ESPN sale más. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso con más de Z Deportes. El humilde Jorge Mota que ha venido a acabar con los principales jugadores de la NBA. Yo lo que le pido, más adelante se estarán abriendo de nuevo las líneas telefónicas. Yo lo único que pido es que cuando vayan a referirse a mí, tengan algo de discernimiento, porque nada de lo que está exponiendo Jonathan en estos momentos yo le he dicho. Yo mantengo mi punto de vista. Pero es que mi opinión viene en base a un ranking que tú eres que estás poniendo sobre la mesa. Pero el ranking está ahí. Entonces, te dejaba la pregunta. Pero ¿qué es lo que tú haces? O sea, tú expones el ranking, me pones el tema a mí, entonces condiciona el que va a llamar para que tenga algún tipo de... Vamos a aprovechar el tiempo que las líneas están llenas. Como siempre, no esté el humilde Jorge. Las líneas están llenas. ¿Cuál es la diferencia? Oye, Russell Westbrook... Ayer tuvieron que dar los números telefónicos. Qué barbaridad. Puedo reiterar la pregunta para el que está sintonizando ahora. Russell Westbrook fue colocado en el puesto número 7 en el ranking de ESPN de los mejores jugadores de la NBA, del Top 100. Entonces, te preguntaba, ¿con cuál del Top 5 sale, si lo fuéramos a comparar face to face, con cuál sale más ese match? ¿Con LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant o Giannis Antetokounmpo? Estamos hablando de Russell Westbrook, a quien le diste el último fundazo antes de irnos a la pausa. Tú sabes que yo me voy a quedar con los guards, dígase James Harden y Stephen Curry, y algo de Giannis Antetokounmpo. Yo igual pienso, y si ustedes son justos y le dan seguimiento a la NBA toda la temporada, después del primer mes del año pasado, o sea, después del primer mes de temporada del año 2017-2018, el que se perfilaba, el que perfilaba como jugador más valioso era Giannis Antetokounmpo. Giannis tuvo la capacidad de anotar por encima de los 30 puntos por partido, se vio líder incluso en ese renglón, y capturando más de 10 rebotes, y si a eso le agregamos que puede dar más de 5 asistencias por juego, estamos hablando de uno de los jugadores más completos que conoce sus limitantes, porque él no sale a tomar un disparo de media distancia ni detrás del arco, porque él no mete un coco. Pero acercándose al aro de la forma espigada, con 6 pies y 11 pulgadas, su flexibilidad, desplazamiento y velocidad, obviamente está por encima de la liga a nivel de atleticismo. Quizás lo comparo solamente con Russell Westbrook. Pero eso es el atleta. Quizás por eso James Harden y Stephen Curry, si yo voy a sacar a alguien de ese top 5, sería con uno de ellos dos, porque Westbrook tiene la capacidad de hacer cualquier cosa en cancha, lo que pasa es que es errático, siendo honestos, un jugador que lanza cerca de un 40% de campo, y no es bastante eficiente, pierde muchas pelotas, aunque puede hacer de todo en la cancha. James Harden es un aventajado del esquema con el que se está viviendo o siguiendo el baloncesto de la actualidad. Puede capturar más de 5 rebotes, como se pasa el juego, con el balón en la mano siempre, y haciendo ofensivas aisladas. Dicho sea de paso, Houston fue el equipo con más ofensivas aisladas por juego la temporada pasada. Es simplemente atacar uno contra uno al contrario. Y él tiene la capacidad de acercarse al aro con sus penetraciones y el famoso aurestep, o alejarse para tomar un disparo de 3 y provocar algún tipo de contacto con sus defensas, lo que lo lleva a ser el jugador que por cuarto año en forma consecutiva, más disparos de tiros libres ha intentado en esta temporada. Si tú le quitas la capacidad que él tiene, o minimizas, limitas la capacidad que él tiene de ir a la línea de tiros libres, él se va a convertir en un jugador, vamos a decir, con menos, no lo vamos a seguir viendo como un superhéroe, sino algo más humano a Harden, y lo vamos a ver nivelarse un poco con relación al resto de la liga. Pero mientras la NBA no haga los ajustes para evitar ese tipo de cosas, el tipo es un comercio. Tú ves, ahí salió Jorge Mota, ¿tú viste? Ahí, qué bien, tranquilo, un buen análisis. Estuve de acuerdo contigo. Pero tú conoces a alguien, pero cuando tú dices un buen análisis, me dispensas. Cuando tú dices un buen análisis, ¿en algún momento tú has escuchado a alguien haciendo un análisis? ¿A alguien aquí en República Dominicana? No, no, claro. ¿Aquí? ¿Fuera de aquí? Yo no recuerdo. Buenas. No lo digo yo, ¿eh? Aló, buenas tardes. Solo lo replico. Por cierto, ya terminaron, ya concluyeron. ¿Dónde fue? ¿Quién fue quien implementó por primera la línea de tres? Es una locura. El arco de tres puntos. Buenas. Es una locura. Aló, buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están todos en cabina? Buenas. Tengo dos cositas para el humilde, como le dicen. Como le dicen, no como soy. Oye, Jorge Mota, ¿por qué tú dices que LeBron James es un trotamundo? Y la segunda es que tú siempre, ya veo que mencionaste tres veces que el Stephen Curry tiene seis y tres, pero Derrick Rothman tenía como seis y nueve, más o menos, y fue líder de rebote en la NBA como dos veces o tres veces consecutivos. No, más de ahí, hermano. ¿Y esto no tiene que ver? Más de ahí, más de ahí. Si no me equivoco, Rothman tenía seis pies y ocho pulgadas. Si no me equivoco. Tiene, porque no ha fallecido. Qué mal por el Stephen Curry que nunca ha sido líder en rebotes. Me imagino que por eso va tu comentario. Y con relación a lo de trotamundo, es que LeBron siempre se ha ido al mejor postor. Aunque yo respeto mucho el movimiento y me parece que lo comenté con Jonathan en alguna situación. Al mejor postor. Claro, o sea, se va a Cleveland. Es un tema debatible, Jorge. Porque cuando él se va a Cleveland, cuando él se va a Cleveland, que deja Miami, dime qué equipo era Cleveland, a quién él encuentra en Cleveland. ¿Por qué después llega Kevin Love? ¿Puedo terminar la idea? ¿Y ahora dónde se fue? ¿Que después le llega Kevin Love? Discúlpame, tú dijiste eso. Kevin Love no llega después. Pues, Kevin Love no llega después de a quien estaba en ese núcleo. ¿Tú recuerdas? Inclusive, ¿qué lo menciona en el documento que él hizo? Es Kyrie. Kyrie Irving. Jonathan, te voy a decir algo. Y qué bueno es que mencionas el documento. Qué bueno es que mencionas el documento, porque era a lo que me iba a aferrar para darte tu fundazo. A ver. ¿Tú recuerdas el jugador? No, 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 pero es que, óyeme. No, no, dale, dale, dale. Te lo voy a decir al aire. Tú vas a buscar un documento que yo me sé de memoria. A ver. Para que estemos claros. Y te voy a dar la oportunidad, no solo para este bloque, para el resto del espacio, para que me ubiques el nombre de Andrew Wiggins en ese documento que fue el primer pick de ese año cuando LeBron firmó con el equipo, porque estaba Kyrie. Y él dijo que lo iba a elevar al siguiente nivel. Y confiaba en su talento. Y estaba Dion Waiters en ese equipo. Y estaba Tristan Thompson. Pero yo quiero que tú me enseñes en ese documento que él iba a elevar el juego del primer pick de ese año a Andrew Wiggins, para ver si es verdad, porque yo veo que Colón ha vuelto varias veces, después de que vino la primera vez. A ver si es verdad que LeBron llega al equipo de Cleveland sin saber, ay, sin saber que Kevin Loffy va para allá. Cada vez que LeBron se mueve, hay un fin, señores, hay un fin y hay que entenderlo. Y mi comentario era que este movimiento lo aplaudo. LeBron es un visionario en todas las facetas, en todas las facetas que él tiene como ser humano. A nivel de esposo, como padre, como jugador, como empresario, como filántropo. LeBron es una estrella en todas las facetas. Yo no critico a LeBron, el jugador, lo que no lo pongo al lado de Jordan. Guardo distancia con lo de Jordan. Pero LeBron se va ahora a Los Ángeles Lakers por primera vez sin ánimos de buscar un título. Cuando él llegó a Cleveland, él no se movió por vergüenza deportiva, tratando de darle a su ciudad su primer título en la historia de la NBA. Porque recuerden que Cleveland, de donde él es, lo draftea en el 2003 y él lo intenta con toda su fuerza. Cuando él ve que no puede, en los Juegos Olímpicos, alma su chercha con Chris Bosh en el 2008, con Chris Bosh y Wade. Ese es el movimiento cuestionable. Pero es que yo no lo estoy cuestionando. Pero búscame en el documento, porque te estoy dando el programa entero. Yo no voy a debatir el tema contigo. Tú me buscas en el documento a Andrew Wiggins, a todos los jugadores que él menciona, y tú me dices si él menciona a Andrew Wiggins. Porque desde que llegó Wiggins al equipo, de que fue drasteado, y se sabía que el movimiento de LeBron era retornar a Cleveland, que eventualmente se produjo la carta, donde se limaron las perezas él y Dan Gilbert, que es el dueño del equipo. Se sabía que iban a coger como activo principal para un traspaso a Minnesota, a Andrew Wiggins, al canadiense. Que no ha hecho nada, para mí no ha dado pico en bola en la NBA. Muy buen jugador, pero no ha llenado las expectativas. Cada vez que LeBron se ha movido, lo ha hecho con un alto riesgo de conseguir un título. Este año, su movimiento, estrictamente económico. LeBron está en un punto donde no importa lo que él haga, saldrá aplaudido. Y saldrá por la puerta ancha porque se arriesgó a coger unos nobeles de Los Ángeles Lakers y llevarlos a un siguiente nivel. Para mí, yo no sé lo que va a hacer LeBron este año, para mí es el MVP. Yo no sé en qué lugar va a quedar Los Ángeles Lakers y para mí es el MVP. Pero él no piensa en un anillo. Con 34 años no está pensando en anillo. Ya, ya, como tú trataste de desmentirme en el aire. Tengo aquí una información del periódico El País que dice del 11 de julio que LeBron James llegaba a Cleveland. 11 de julio. Llegaba a Cleveland del 2014. Y tengo otra del 24 de, déjame ver, y tengo otra de más adelante cuando Kevin Love llegó al equipo de Cleveland. Entonces eso fue lo que yo dije. O Kevin Love llegó antes, eso es lo que yo quiero saber. Cuando LeBron James llega, decide irse para Cleveland, Kevin Love estaba en Cleveland, era parte de Cleveland. Oye, oye, oye. Eso fue lo que yo dije y tú me trataste de desmentir. Oye, yo lo que te dije. Es que, no, porque tú dijiste el único movimiento que se le cuestiona a LeBron es el de Miami. Usted dijo eso. Claro, y que tú quieres que se vaya a jugar para Brooklyn. Entonces, yo le digo a usted que con las mismas artimañas que él llega a Miami y retorna a Cleveland. Él ha marroto todo su asunto. Como tú lo harías también. Claro. Como lo haces tú, lo haría yo, pero yo estoy poniendo la realidad. O tú crees que él no sabía que Kevin Love iba. Lo que pasa es. Pero repóndeme eso, sí o no. Para mí, era una posibilidad. No, hombre, por Dios. ¿Era una posibilidad? No, no, no. Era una posibilidad. Dale para allá, está bien. Si era una posibilidad. Pero ¿por qué no mencionan el documento? No, pero no lo tengo el documento a mano. Si lo tuviera, lo mencionara. Es que no está Andrew Wiggins. Porque desde ahí se empezó a especular que la llegada de LeBron James era provocando un movimiento de Andrew Wiggins por una superestrella. Todos los movimientos, según Jorge Mota, de LeBron James son cuestionables. Fríamente calculados. Fue lo que dije. Bien. La Z con Jorge y Jorge. Se oye mejor. En vez de Z de deporte, la Z con Jorge y Jorge. Hay que ver como uno, o puede ser Jonathan y Jorge, porque tú sabes que dentro de mi humildad no tengo que ir adelante. O con doble. La Z con doble J. Z, J, J. Exacto. J, 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 Z. No hay nada. Jorge Mota. Adelante. Saludos al Team Anti-LeBron, el grupo de WhatsApp donde está Jorge Mota, que han salido, ¿verdad? Como yo estoy defendiendo en este momento, me ha tocado salir. Pero tú estás hablando específicamente de quién. Un tal Renato, un asuano, acusándome de cosas que yo realmente no sé. Lo cierto es que yo lo que mencionaba hace un rato, y vamos a abrir las líneas porque en el bloque anterior no lo pudimos hacer, para ir interactuando con los amigos. Kevin Love en 2014, la información salió, tengo una del 24 de agosto, que eso era lo que me faltaba, porque me había salido la extensión actual, y la de LeBron salió en julio, entonces fue después. Oye el titular, Kevin Love se une a los Cavaliers para formar un nuevo Big Three en Cleveland. Claro, claro. Eso es un titular del 2014. Tú me vengan y me dicen, no, porque LeBron sabía que puede haber que lo supiera, que le dijera, mira, ven que hay posibilidad de mover y traer a Kevin Love, y tú sabes lo que podemos lograr. Jonathan, mira, o sea que el debate es bueno, y es un buen momento para abrir las líneas telefónicas, pero quiero dejar algo claro. Como conocedor. Tú eres el que más conoce. No, 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 o sea, conozco. Adam Silver es un titular. Es una chambre, una chambre al lado de mí, pero como conocedor del baloncesto, porque leo, o sea, no es algo innato, sino que yo leo al respecto. Tengo bastante claro que el primero de julio inician de manera verbal las transacciones para firmar agentes libres. Kevin Durant, perdón, Kevin Love no era agente libre, era un jugador que pertenecía al equipo de Minnesota. Cuando pasan los días de azuetos, o sea, los días para el jugador y los equipos llegaron a un acuerdo verbal, cuando se produce la firma ya, la estampa de LeBron con el equipo de Cleveland es que entonces se empiezan a gestionar los diferentes cambios, ¿ok? No puede ser que primero se dé el traspaso de Kevin Love si todavía no han firmado su contrato de novato a Andrew Wiggins. O sea, esas son transacciones que, entiendo yo, se hacen de manera verbal y que luego se plasman en un contrato. O que se inicia un proceso de negociación. Es que yo no creo, y Jonathan, y quiero creer que tú estás relajando, yo no creo que LeBron llegue al equipo de Cleveland sin previamente tener estructurado el traspaso de Kevin Love por Andrew Wiggins. Yo no lo creo. Yo inclusive te di, porque tú dices que yo estoy relajando, yo no puedo venir aquí a relajar. Ahora. No, yo quiero creer. Yo, lo que te di inclusive, que eso podía ser una opción. Mira, podemos conseguir a Kevin Love o podemos conseguir a este otro jugador. Eso se da. Eso se da. O era estrictamente el movimiento con Kevin Love o si no, no sé. Eso se habla. Todos esos acuerdos se hacen. Hable por encima del humilde que está. Adelante. No sé, buenas. Miren, Jorge hoy está equivocado otra vez. Yo no sé por qué que él compara a Stephen Curry con Kevin Durant o lo pone por encima. Sabiendo que Kevin Durant es el mejor jugador y más completo que Stephen Curry, con capacidad de atacar el aro de todos los lugares. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Oye. ¿Es Roberto que habla? Reconoce que Kevin Durant es el mejor activo en la NBA. Cuando hacen el juego de estrellas y están todos los activos para elegir, ¿qué es lo primero que ha celebrado el niño? ¿Qué era el primero que elegía? Es coger a Kevin Durant. ¿Y por qué no cogió a Stephen Curry? Porque sabe si es lo mejor que hay en la NBA. ¿Y por qué no cogió a Stephen Curry, hermano? Porque Stephen Curry estaba cogiendo del otro lado. Exacto, porque fue el más votado. No sé por qué fue el más votado. No lo hubiese seleccionado. Tapéate de esa nube, Jorge. Ey. ¿Qué fue lo que dijo? Que tapé de esa nube. ¿De cuál nube? Si yo dije que Kevin Durant es el mejor jugador que Stephen Curry. Yo creo que tú no eres tipo aéreo. Tú no eres tipo aéreo. Pero yo dije, o sea, las palabras que él utilizó parecían una grabadora de mi comentario inicial. Yo entiendo que Kevin Durant es el mejor jugador y en ambos costados de la cancha que Stephen Kevin. Con toda la humildad que a usted le caracteriza, ¿podemos tomar llamadas? Claro que sí. Buenas. Pues si cada vez que alguien está en desacuerdo contigo, tú vas a hacer un discurso, nos vamos a poder fluir. Ay, compañerito, así como él es el enemigo de Licea y así también es el enemigo de Curry. Señores, lo que se llama aquí trabajo, compañerito, es que... Una máquina. Hermano, hermano. La gente de Lebrón no quieren admitir que Curry es el que se los pasó a él. Mira, hermano. Es lo que está pasando, compañerito. ¿A quién tú te refieres con compañerito? ¿A lo mismo, mamí? A ti mismo, maestro. Pero como yo, el enemigo de Licea. ¿El Licea? ¡El Licea es parte de la familia total! ¡Declarado! ¡Declarado! ¡Qué bueno que la gente ya está identificando por tu tono de boca! Oye, no, 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 yo no soy el enemigo de Licea. Sí, así, compañerito. Y Curry, óyeme, lo que está haciendo Curry, está por encima de Durán. Una pregunta, ¿cuál es el mejor jugador hoy? Ey, compañerito, ¿cuál es el mejor jugador hoy? ¿Kevin Durán o Stephen Curry? Da bien, Durán, pero... Ah, pero ya me contactaste, gracias, está de acuerdo conmigo, hermano, muchas gracias, estamos de acuerdo, compañerito, espero que siga llamando el programa. Adelante. ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Ey, la Roca! ¡Se quema! ¡Joder! Adelante, hermano. Deja que la bola ruede, que tú eres el mejor y Jonathan también. Lo sé, lo sé. No sabía de Jonathan, pero lo mío lo sé. No, no, ya, ya, la primera palabra es que vale. Jonathan es mi hermano. Roca, lo metiste al medio. Roca, Roca, ¿cuál es el mejor? ¿Kevin Durán o Stephen Curry? ¿Kevin Durán o Stephen Curry? ¿Qué cosa me avisan, eh? Claro, mi hermano. Dime, Roca. Yo voy a decir algo, no sé si ustedes estén en desacuerdo conmigo, pero hay muchos jugadores que dejan de ganar dinero, oiga bien, y también se van a equipos que aún favoreciéndole a ellos, no firman, porque hay una estrella, por ejemplo, como un Hebrón, y yo, y ustedes no lo han dicho nunca eso, pero hay jugadores que son tan egoístas, que prefieren irse a otro equipo siendo estrella y no ganar, que por lo menos estar a la orilla de Lebron, a la orilla de un Stephen Curry, y ustedes creen que yo creo que es lo cierto, sí o no. Bueno, eso se ha dado, véate lo que pasó con Kyrie, dijo, oye, ya no quiero estar a la sombra de Lebron James, buenas. Orlando, Jonathan. Ey, Fidel, aquí está el humilde. El humilde no tiene nada de humilde, el humilde es lo que le gusta darle boche a los oyentes. Oye, Fidel, el humilde también es Hebrel de la gente de Mauricio, adelante. Bueno, puede ser Hebrel, puede ser lo que quiera, pero Mauricio es Mauricio, y ha demostrado que a nivel del club, es el club mejor preparado que tiene la República Dominicana. Y de todos los componentes que puede tener un club. Déjame decirte que el club Mauricio Báez, no solo el club, la barriada. La barriada. Es una de las más admiradas por la forma en cómo sigue el baloncesto de las categorías menores. Fidel, bueno, perfecto. Fidel es un club que aparte de lo deportivo, se ha preocupado, como dice el humilde, primero tiene un anfiteatro, tiene una clínica. Es cultural, es deportivo y cultural. O sea, ¿quién es que tiene escuela? Ha preocupado hacer escuela para su barriada. O sea, que hablar del club Mauricio Báez, es hablar prácticamente de Los Ángeles Leck, New York, New York, una cuestión de esta por ahí. Estoy de acuerdo, Fidel, este problema es tuyo. Pero déjame decirte algo, Jonathan Orlando. Fidel, dame un chancecito, yo no te voy a cortar. Sí. Lo de, yo porque sé que tú eres mauriciano, y te he dicho eso en chercha, tú sabes. Yo sé, yo sé. Pero quiero aclarar eso. Además, fíjate cómo Jorge habló bien de Mauricio, porque él fue Villahuano, nosotros le dije, tiraron una foto con el día, tú sabes. Él es de Villahuana. Él es de Villahuana. Pero yo sé, Jonathan, que he dicho. No, no, y además, Fidel, yo te aprecio un minuto. El que quiera comparar, el que quiera comparar a Kevin Durán con Stephen Curry, sin quitarle ningún medio a Stephen Curry, porque él tiene, y bastante, señores. Kevin Durán solamente está de LeBron James, por detrás de LeBron James en la NBA ahora mismo, señores. Yo estoy de acuerdo. Vamos, está en lo más alto allá arriba, Kevin Durán, señores. Pero, Fidel. Vamos, esas comparaciones. Pero, Fidel, hablemos los dos. No salen. Pero, Fidel, hablemos los dos. Hablemos los dos, Fidel. ¿Cuál es tu equipo? Mi amigo. ¿Cuál es tu equipo? ¿De NBA? Ajá. No, yo siempre he sido leikeniano. Yo lo dije en la historia, leikeniano. Y no porque LeBron está ahí. Leikeniano de los años 79-80, de la gran maquinaria, con Magic Johnson, Karim Andúl Jabal, Michael Cooper, y toda esa gente. No, está duro, está duro. Gracias, hermano. Fidel, Fidel no tiene un equipo que sea malo. No, 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 definitivamente. Gracias a Dios que Mauricio es un equipo bueno. No, y Mauricio tiene una hegemonía en el distrito. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Salud. Estuve hablando la discusión acerca de Steph Curry y Durán. Individualmente, Kevin Durán es el mejor jugador de Golden State, no hay duda sobre eso. Pero yo entiendo que Steph es el jugador más importante para este equipo. Es, miren, miren, miren como alguien. Es un bosco de uniano a totalidad. Yo soy fanático de Jason Taylor sobre todo, pero es importante saber que Kevin Durán es el segundo mejor jugador de la liga después del LeBron. Claro, yo estoy, miren, ahí alguien entendió el humilde. O sea, ya yo me di cuenta, independientemente de lo que tú digas, lo que diga Fidel, lo que diga el otro, alguien está recibiendo el mensaje que quiero dar. Hermano, hermano, ¿cuál es tu nombre? Diego, Diego. Diego, excelente. El humilde necesitó media hora y nadie lo entendió. Él me entendió. Pero él me entendió. Y usted en 15 segundos resumió y todo el mundo... Lo que pasa es que el programa es de dos horas. Eh, bueno. Adelante. Buenas. Si yo hago el programa en 20 segundos no estamos en nada, adelante. Bueno, el camionero de Villamella. Eh, el camionero. A Fidel que se le da la patilla. Mira, Kevin Durán es mejor. Solo 20 veces. Oye, lo han puesto en el puesto número 4. Uf, eso es mucho, Jorge. ¿Quién tú crees que va a tener mejor temporada? Te hago la pregunta. No, no, es que para mí el ranking no es veraz. En esa parte, yo entiendo que Kevin Durán debería estar en la segunda posición. Yo te voy a decir una cosa sobre el ranking que hace ESP en todos los años. Tú con tal de que no llame el pueblo. No, 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 y vamos a abrir las líneas, espérate. Dios mío. Ahí se hacen tres rankings. Es por Illustrator, lo hace CBS, lo hace ESPN. Son cuatro porque el humilde hace el suyo también. Eh, y el más controversial es el de ESPN. Siempre el más controversial. El de CBS incluso pasa por debajo de la mesa. Sí. Honestamente. Bueno, todo es como se ajusta más a la realidad y no genera debate. Adelante. Saludos para todos. Sí. Sí, yo quisiera, para resumir el tema, hacer un ejercicio de, por ejemplo, si sacáramos a Curry de la estructura exitosa y lo pusiéramos en cualquiera de los tres equipos del NBA y si éramos lo mismo con Kevin Durán, ¿cuál sería el resultado? Bueno, yo, yo tengo un problema, yo tengo un problema que yo no hablo de manera hipotética. O sea, yo, por ejemplo, ese ejercicio no le veo ni siquiera sentido. Ahora bien, si te digo algo, si esa estructura es funcional, no es por Kevin Durán, es por Stephen Curry. O sea, tú estás pidiendo que saquemos a Curry de un equipo que le han armado a él para llevarlo a otro equipo para ver si es bueno. Ya ese equipo se lo armaron a él. No, y ya ganó con ese equipo. No, no solo ganó. Impusieron marcas. No solo ganó. Dominaron la liga. Ese equipo que ganó 67 partidos hace dos temporadas fue mejor equipo incluso que el que ganó 73. O sea, el primer año de Kevin Durán puso a Golden State, según el ranking ELO, que no hay tiempo para hablar sobre eso, porque si no me entienden algo básico que estoy diciendo, no me voy a poner a profundizar sobre el mismo, pero según ese ranking que se utiliza en juego de ajedrez para delimitar la grandeza de un jugador con relación a otro, dicta que Golden State, de las 67 victorias del primer año de Kevin Durán, ha sido el mejor equipo de la historia de la liga. O sea, en base al dominio, saben lo que estoy hablando, es en base al dominio de la liga. O sea, es con relación a la liga. Señor Humilde, un poquito más bajito, en este minuto que nos está regalando Francis, ¿qué contempla esa herramienta a la cual usted acaba de hacer referencia? Para que la gente no se pierda. Ok. Y dé una referencia para que la gente pueda investigar. Es básicamente, es un esquema que utiliza, que se utiliza para la NFL también, que le da puntuación a los equipos en base al dominio de cada partido. Por eso vemos que hay organizaciones que pierden 20 encuentros de 5 puntos y hay otros que pierden 15, pero lo pierden de 15. Entonces no estamos viendo realmente cuál ha tenido más dominio. Entonces él le agrega valor a la herramienta, las derrotas y las victorias y toma como referencia el dominio del equipo con relación al resto de la liga. Y ese diferencial, que difícilmente pasa de 2.000, el coeficiente de 2.000, fue mejor que el de los toros de Chicago cuando consiguieron las 72 victorias, fue mejor que el de los guerreros de Golden State cuando consiguió las 73 victorias. Y eso básicamente me dice a mí lo que es, lo que hace el equipo con relación al resto de la liga. El dominio de un equipo, cómo se ve un equipo desde lo más alto con relación al resto de la liga. Vamos a aprovechar para hacer la paz y regresamos en breve. Ayer el equipo de los Cincinnati Bengals venció 34 por 23 a Baltimore Ravens, propinándole así la primera derrota a Baltimore en lo que va de temporada. Andy Dalton, señores, 4 touchdowns en la primera mitad se comieron a los Ravens, no pudieron levantar cabeza. Incluso Cincinnati anotó 28 de sus 34 puntos en la primera mitad y aunque Baltimore fue descontando desde el segundo cuarto hasta el final del partido, no le dio el tiempo para ganarlo. Así entonces Cincinnati vence al equipo de los Ravens, pero lo más curioso es que Cleveland Browns consigue su primera victoria desde el 24 de diciembre del 2016. Para un equipo profesional durar un año y siete meses, un año y ocho meses sin conseguir una victoria es algo impactante, muy difícil. Un equipo profesional que tiene acuerdos televisivos, que tiene que pagar nómina, pasar año tras año tanta vergüenza y miren cómo, aunque ha mejorado el equipo, y lo mencionábamos conjuntamente con Orlando y con Montilla y el príncipe, José Pérez. José Pérez, el príncipe. Estuvimos hablando al inicio de la temporada regular que Cleveland iba a tener una mejoría con relación a los últimos años y ya los beneficios se están empezando a gestar. Incluso hubo un fanático, para que tengan una idea, que tuvo que viajar 600 millas, oigan esto, 600 millas desde Georgia hasta Cleveland para ver el partido y tenía siendo, antes de ese encuentro, 30 años siendo fanático del equipo de los Browns. Tuvo que salir de Cleveland buscando su mejoría, como cualquiera lo estaría haciendo, pero sacó un tiempo, un aparte para ver ese juego de Cleveland. Esas 600 millas le supieron a Gloria, después de ver desde diciembre de 2016 ganar al equipo de Cleveland Browns, que es quizás el peor equipo en estos momentos de los deportes, de los grandes deportes de Estados Unidos en la ciudad de Cleveland, pero creo que estaremos viendo un descalabro de la organización en la NBA, que tiene cuatro años en forma consecutiva, ¿cuatro años? ¿Tres? Tres años en forma, ¿tres años? No, cuatro años, Jonathan, llegando en forma consecutiva a las finales de la NBA. Porque ellos llegaron, ellos perdieron la primera, ganaron la segunda y tienen dos con Kevin quedan perdiendo, cuatro años en forma consecutiva. Y creo que esa es de las cosas importantes, ver ahora cómo el equipo de Cleveland va tratando de conseguir victorias en esta temporada. Mira, ayer hubo una actividad donde se dieron detalles de los decimocuartos Juegos Deportivos Hermanas Mirabal 2018, que ya tienen fecha del 6 al 16 de diciembre, así lo anunció el ministro de Deportes Danilo Díaz. Ese evento tuvo lugar en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Y dentro de los detalles que se dieron en él mismo, se mostró un video de los avances de las obras en construcción que acogerán a los Juegos. Además de eso, se habla de que está ya en un 80% algunas de las instalaciones que están siendo remozadas para el uso de los Juegos. Por ejemplo, ya el polideportivo está terminado, el estadio de béisbol que está en remoción, además de la pista de atletismo, entre otros. Y estos Juegos Deportivos Nacionales, que se celebrarán en diciembre, repetimos, contarán con unos 36 deportes, dos de ellos paralímpicos, en 30 escenarios. Se han celebrado 24 eliminatorias y 10 campeonatos. Serán 212 eventos o competencias en total y se repartirán 2.232 medallas. Así que, bueno, esperemos de que no existan más contratiempos y que finalmente el día 6 de diciembre estemos inaugurando los Juegos Deportivos Nacionales. ¿Por fin? Sí, por fin. ¿Crees que sí? Y mire, bonito el evento ayer. Estuve la oportunidad de ver algunos videos y bien bonito, bien vistoso. Tú no vas a ese tipo de eventos. Dime tú, si yo salgo de aquí, me meto de aquí en un evento para venir, entonces ¿qué hago? No voy a mi casa. Pero ¿y qué tanto la gente va a su casa, mi hermano? Tal vez tú no vas a tu casa. ¡Llévatelo! Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes. Hay que decir que ayer... Señores, tengo 49 nuevos seguidores en Twitter. Es algo increíble la muestra de cariño. Como yo te sumo. No, como yo cargo a este programa, porque obviamente... Como yo te sumo. Mira, el fanático dominicano en sintonía, Richard Holguín, hablando... Bueno, dice que se cambiarían al pelo Anthony Davis por Stephen Curry. Son esquemas totalmente distintos. Además, Golden State necesita más a Stephen Curry que a un Anthony Davis, para que estemos claros. Creo que Julián estuvo mencionando que... Julián Suero, muy duro. Julián Suero, que New Orleans debería pedir a Stephen Curry y a Draymond Green, lo cual me deja bastante claro que no ha comido Julián en lo que va de día. Y vean que hay que afuera, porque vi a la gente diciendo como que ustedes tienen algún problema, tú y Julián. Sí, la gente, tú sabes cómo la gente. O sea, nosotros tuvimos una... Un debate. Un debate, porque ni siquiera fue una discusión, porque Julián es una persona tradicional al momento de ver el baloncesto y yo me apego mucho a las estadísticas de última generación. Yo respeto mucho a Julián. Y no solo a Julián, yo respeto a Iván Joel, a Carlos Núñez, que he tenido la oportunidad también de debatir con él a través de las redes sociales, a Satosky, a... Sigue mencionando. Ricardo, Ricardo Rodríguez. Sí, oye, yo voy a... ¿Quién te va? Bueno, Franchi Prats. Yo estoy anotando, si deja uno, te voy a tirar para adelante. No, hay muchos, hay muchos y buenos conocedores. Lo que pasa es que cada uno tiene su perfil. Cada uno tiene su perfil. Y como yo miro el baloncesto, pocos los miran, pero no es, ya dejando el tema de la humildad y el relajo de la chelsea, no es que yo entienda que los otros lo miran mal, sino que yo lo miro distinto. Y respeto el punto de vista de todo el mundo, e incluso, sobre todo, el que es tradicional, radical, como es el caso de Carlos Núñez. Julián y yo diferimos de algo y la gente empezó a especular. Yo no tengo ningún tipo de problema con Julián. Y de hecho, si a alguien yo admiro, mientras yo estoy haciendo radio o televisión, hablando de baloncesto y me detengo a escucharlo, es precisamente a Julián por todos sus conocimientos. Le mando un fuerte abrazo, que esté en sintonía. O sea, al resto de los colegas, tú no lo admiras. Yo no sé quién más está en sintonía. Al que admiro y le mando un fuerte abrazo, porque está en sintonía, es él. Si hay otro que está en sintonía, que me lo diga, que también le mando un abrazo. Y como esto no es el programa de Jorge Mota, el humilde, vamos a seguir con el resto del contenido, porque esto es increíble. Se ha disimulado bastante bien. Este no es mi programa, se ha disimulado bastante bien. Señores, cuatro juegos es el número mágico de los bravos de Atlanta. Está contento. Sí, porque estábamos celebrando los medias rojas de Boston, pero era crónica de una muerte anunciada. Después de cómo se cayó. Claro, Jonathan, hubo un tramo. Cuando empezaron los problemas de Luis Severino, las lesiones de Aaron George, en un momento determinado afuera también, ya que Carlos Santos se deplomó Didi Gregorius. Muchos jugadores no estuvieron a la altura en un buen tramo. Hemos hablado aquí, hemos sido incluso abanderados de que Miguel Landújar cargó la ofensiva de los Yankees de Nueva York desde el 28 de julio hasta hace 15 días. Crónica de una muerte anunciada que los medias rojas iban a ganar esa división. Lo que nadie esperaba es que Atlanta tuviera esta temporada. Y se ha caído Filadelfia, que ya parece también cuestión de tiempo para que los bravos vuelvan de nuevo a estar de primero en esa división este. Para mí los años dorados del baloncesto, del béisbol que yo he tenido la oportunidad de ver, es con los bravos de Atlanta en la división este, siendo líderes. ¿Usted era fanático de los bravos? Yo era seguidor. Era seguidor y lo soy todavía de los Yankees de Nueva York. Lo que pasa es que no me dejo cegar. Yo trato de ser objetivo porque ese es mi trabajo. La cantidad de dinero, que es bastante, no diré exorbitante, pero es bastante que me pagan para pararme aquí y hablar con ustedes, es para respetar al oyente. Y el oyente merece objetividad. Yo soy seguidor de los Yankees de Nueva York, de Los Ángeles Lakers. Aquí en el país me limito porque he tenido la oportunidad de trabajar en otros equipos. Yo creo que no vale la pena. ¿Tú tienes algún equipo? ¿Tienes alguna preferencia en la pelota invernal? Para el equipo que yo trabaje. Esa es mi preferencia. Siempre. Y siempre queda algo. Mira, entonces, ayer, Max Herchers llegó a los 290 ponches. Es casi un hecho de que, imponiendo una marca para la franquicia de los nacionales de Washington, él ponchó 13 ayer y llegó a 290, y entonces él tenía el récord en 2016, 284 ponches. Es casi un hecho, repito, que este hombre va a alcanzar los 300 ponches. El año pasado, Crissel ponchó 308, y no ganó el Sayon. Entonces, en 2015, Clayton Kershaw había sido el último en ponchar 300. En ese 2015, él sí ganó, ah, no, tampoco ganó el Sayon. ¿Tú sabes por qué hago el ejercicio así rápido? Y lo hice en el aire. Porque de repente, alguien puede decir, oye, este hombre ponchó 300, y quizás puede ser un argumento muy sólido para que él sea el Sayon de la Liga Nacional, pero yo creo que ya hay una corriente muy amplia a favor de Jacob de Grom. ¿Es Clayton Kershaw el mejor lanzador de la historia de los Dodgers? Si no lo es, es debatible. Es debatible porque, si tú lo vas a comparar con Sandy Koufax, ya el pico de Clayton Kershaw yo creo que es uno de los mejores picos de la historia, no de los Dodgers, sino tú lo puedes comparar con otros, quizás no necesariamente él vaya a ser, no necesariamente él tenga el mejor pico, pero él entra en una élite. ¿Tú sabes por qué te hago el comentario? ¿Por qué? La próxima salida de Clayton Kershaw será la 314 de su carrera. Ajá. ¿Sabes cuántas salidas tuvo Sandy Koufax? ¿Cuántas? 314. O sea, lo podemos medir ya. Sí, claro. 2.200 entradas para Koufax, 2.075 para Clayton Kershaw, 152 victorias y 69 derrotas para Kershaw, 159 y 85 para Koufax, 271 en la efectividad de Koufax, 237 en la de Clayton Kershaw, y los ponches, señores, miren esto, estamos hablando de similitudes increíbles, 2,274 ponches para Koufax, 2,258 ponches para Clayton Kershaw. ¿Por qué yo me quedo con Clayton Kershaw? Porque la efectividad ajustada de Sandy Koufax era de 131. La de Kershaw es de 160. y a mí no me hablen de tramo que Koufax tuvo tramo, porque ese tramo que tuvo Sandy Koufax de siete años, su efectividad ajustada fue de 156. Y Clayton Kershaw en sus últimos ocho años, su efectividad ajustada la tienen 176. Es decir, 76% por encima de la media de la liga. ¿Tú sabes cuánto fue en el tramo del grande de Pedro Martínez? 212. No, una barbaridad. O sea, 112% por encima del resto de la liga. Una barbaridad. Mira, antes de abrir las líneas telefónicas, ayer, como hemos hablado ya y colocamos algunas entrevistas de esa serie Yankee y Boston, lo cierto es que los Yankees ganaron esa serie de tres partidos, ganaron los dos primeros encuentros y ayer estuvieron compitiendo, de hecho, asumieron el comando del partido en un momento terminado con un cuadrangular con las bases llenas para Giancarlo Stanton. Y, no sé, pero creo que si los Yankees logran avanzar en ese partido por el comodín, que puede ser Oakland, hoy es Oakland, pero mañana puede ser Houston, yo no creo que sea tan fácil o que haya una diferencia tan significativa entre los dos equipos, porque los Yankees se han reforzado muy bien y... Y ahora le están llegando piezas que estaban lesionadas. Gente que estaba lastimada y yo diría como que ellos tendrían como que en el caso de Boston tiene que... no se pueden confiar y yo sé que hay un respeto mutuo, ojalá y esa serie se dé, que estamos hablando de 14 temporadas, de 13 temporadas que ya han transcurrido sin que Yankee y Boston se enfrenten en playoff. Ellos dos a un buen nivel. Exacto. Porque tú me dijeras a mí que no es el caso, pero los dos a un buen nivel. Sí, del 2004 en adelante estamos hablando que ellos han ganado, entre los dos equipos han ganado cuatro series mundiales. Entonces, dos equipos que han sido competitivos y que evidentemente estamos ante un núcleo diferente. Entiende usted que los Yankees o que Boston sale como un amplio favorito en una eventual serie divisional ante los Medias Rojas de Boston, ante los Yankees de Nueva York, quiero decir. Salen favoritos como lo marca el stand-in el día de hoy. Porque, verá, esta serie más reciente la acaba de ganar los Yankees y queda otra que será la última serie de la temporada para ambos equipos. Buenas. Yo considero que eso no se puede analizar porque los Yankees tienen que jugar el juego de Huaycal un juego. José, 73-9, ahorita que tú hablas de 73-9 antes de Kevin Durant llegar. ¿Y qué pasó? Ganó Kevin Durant no le ganó Lebron y después tuvieron posteriormente que llevar a Kevin Durant. Kevin Durant tú sabes que es mejor de mil veces que Kevin Durant. Pero yo le dije que es mil veces que Kevin Durant es mejor jugador que este Stephen Curry punto pero Kevin Durant está en un buen nivel para mí el segundo mejor jugador de la liga y Stephen Curry está entre los cinco mejores jugadores. No hay mil no hay no hay que decir que Kevin Durant es mil veces o sea para tú defender tu punto tú no tienes que hablar de manera negativa de Stephen Curry. No, no, no. Julián no ha comido tú dices el amigo tampoco. Anda junto anda con Julián. Sí, anda con Julián. Julián, bríndale al amigo. Buenas. Buenas. Adelante. Yo quiero hacerles un comentario con respecto a los Cleveland Browns. Sí. fíjense la llegada de Taylor del wide receiver es lo que ha cambiado la actitud de cada uno de los jugadores. La defensa ha mostrado una gran mejoría. Ellos tienen el linebacker Joyce Schober que fue el mejor linebacker de la nación en el colegial y tienen un frente con Jamie Collins que pertenecía a los Patriotas y tienen un esquinero de primera selección. Esto le da la capacidad de poder defender en Cover 1 y en Cover 2 y no tienen que hacer en la la defensa a título personal. Esto va a repercutir en una mejoría impactante en la defensa de los Browns. Es lo que quería decir. Excelente. Tremendo aporte, hermano. Muy bien, muy bien. Tenemos técnicos. Tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Tenemos técnicos. Internacionales. Buenas. Adelante. Buenas, buenas, equipo. Amigo de Oregon. Adelante, hermano. Señores, primero, lo que tú preguntaste, Jonathan, no se puede dar a Boston amplio favorito. O sea, ustedes saben que Boston siempre tiene el riesgo de que el picheo se canse. Ellos están parejos todavía. Pero, óyeme, Jorge, me llama la atención que tú, mi hermano, pseudo humilde. Jonathan, te hizo dos preguntas. Primero, se dio la comparación que si Durán o Kerry para la segunda posición del ranking. Luego, que la comparación de Westbrook con los primeros cinco del ranking mismo. Y tú que estabas hablando de objetividad, en ambas preguntas terminaste hablando de Lebron por muchos minutos en el espacio. ¿a dónde se fue la objetividad ahí? Las preguntas no quedaron respondidas y terminamos hablando de Lebron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, señor humilde? La pregunta no quedaron respondidas, no quedaron respuestas. No quedaron respondidas las preguntas que se te hicieron y al final enfilaste todos tus cañones hacia el mejor jugador de la vida. Por ejemplo, mira, el que llamó ahora, yo lamento no haberle preguntado su nombre porque yo entiendo que el que difiere de mí debe de llamar en ese tono. A eso es lo que yo aspiro. Tú puedes difierir de mí, pero llámame en ese tono. Ey, ey, ey. Yo agradezco la sintonía, es un gran conocedor y sí te quiero dejar claro algo. Yo no sé si esto es humilde, es lo que un mareador. ¡Llévatelo! Está feo el asunto del Guadalcara. No, increíble, increíble. Estaba ganando 8 a 2 el juego y perdió 9 a 8 en el último vino. Tú estás peor que el hombre de la bola de cristal. Oigan, hoy lanza Jacob de Grom ante Washington. Ese partido a las 7 y 5. Yo sé que mucha gente estará pendiente de lo que estará ocurriendo allí. Va Chris Sale también contra Trevor Bauer del conjunto de Cleveland. Ese es un tremendo enfrentamiento porque ambos lanzadores son candidatos para el premio Unseñón de la Liga Americana. Algunos dominicanos va Diego Castillo de Tampa Bay contra el equipo de Toronto. Hoy también estará lanzando Iván Nova contra Milwaukee. me parece que va a otro dominicano. Ah, Francisco Liriano. Francisco Liriano estará lanzando contra Kansas City a las 7 y 10. Cuánto talento. Y Luis Castillo de Cincinnati lo hará contra el conjunto de los Marlins de Miami. Esos son los dominicanos que estarán tomando la pelota el día de hoy. el partido estará gratis hoy en la aplicación de MLB. El de Boston y Cleveland. Chris Sale contra Trevor Bauer. vamos a tomar llamadas. Tú decías algo del wild card ¿en quién es que tú no estás? ¿Tú crees que eso está definido? No, lo que pasa es con el equipo de Tampa que obviamente estaba es lo más cercano a quitarle a Oakland el segundo wild card. Se puso a 6 y medio Jonathan con esta situación de la derrota en el día de ayer. Después de estar ganando el partido 8 carreras por 2 venirlo y perder en la novena. perder no solo la ventaja sino el encuentro que terminó 9 por 8 se le van de las manos las probabilidades al equipo de Tampa P. La probabilidad es que de hecho no son tan amplias por el tiempo que queda. Son como 10, 11 días que le queda a... No, pero una irresponsabilidad también. ¿Tú sabes lo que tú entregar tú entregar en la novena entrada para sacar 3 outs y una ventaja de 6 carreras en un momento tan frágil de la temporada? Hay 10. Bueno, es que hemos dicho que él es uno de los candidatos a ganar el dirigente del año y se le fue el partido. Mira, los leones escogidos anuncian su noveno importado de la temporada se trata del utility Nate Orff pertenece a la organización de los cerveceros de Milwaukee batió 2.98 un porcentaje en basarse de 3.97 disparó unos 27 dobles en general unos 36 extra bases en esta temporada jugando en la liga de la costa del pacífico triple A en la sucursal de Milwaukee vamos a tomar llamadas buenas saludos saludos Jonathan mira yo no sé el concepto que ustedes tienen por más importante cuando ustedes dicen o cuando Jorge dice que Stephen Kerry es el jugador más importante yo le pregunto cuántos juegos jugó Stephen Kerry de la temporada anterior y cuántos jugó de play atención Jorge Mota respóndale al amigo pero yo me imagino que la pregunta de él no se limitaba a saber se limita a ti completamente no 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 Jorge entiende que no te puede responder eso buenas si ustedes dicen que Stephen Kerry es mejor cojan una encuesta llamada cuál es mejor Durán o Kerry pero es que no somos nosotros ESPN que ha puesto sobre la mesa que Stephen Kerry será el segundo mejor jugador de esta temporada vuelvo y repito vuelvo y repito que barbaridad si usted le pregunta Jorge Mota monotemático cuál es mejor jugador entre Kevin Durán y Stephen Kerry yo voy a decir Kevin Durán ahora ese equipo de Golden State se conformó para Stephen Kerry oye no hay que hacer encuestas amigo porque ha sido arrollador han sido arrolladoras las opiniones a favor de Kevin Durán y en contra de Jorge Mota buenas saludos saludos para una mundo saludos equipo hey cuénteme quién es mejor para usted quién quién es mejor para usted usted está de acuerdo con el humilde claro que sí ustedes son analistas deportivos y tienen conocimiento más que el gallo bien excelente está de acuerdo buenas disparó unos 27 bueno está ya tú sabes en el segmento anterior buenas saludos buenas cómo están ustedes compañeros sí quería opinar sobre la serie de Yankees y Boston la eventual serie si los Yankees ganan el partido de como bien yo creo que los Yankees están parejos con Boston porque los Yankees ponieron esa división porque se les lesionó a todo el mundo los Yankees adquirieron piezas tienen un mejor golpen que Boston y tienen a Tomacuchin tienen a George Carlos Stanton Gary Sánchez todo el mundo ahí a los Yankees hay que tomarlo en cuenta si hay que claro y además son dos equipos realmente que han sido los dos mejores equipos si los dos mejores bueno Houston está ahí ahora pero prácticamente toda la temporada el equipo de los Yankees ha tenido el segundo mejor récord de todas las grandes ligas solo detrás obviamente de este de este muro de contención de los medias de Boston buenas vamos a darle un chance al amigo que nos escuche que barbaridad usted le pregunta oye él está todavía allá ya tú sabes en la llamada anterior buenas yo lo lamento al amigo buenas si perfecto fuera del aire que lo hablamos ok bueno los cachorros de Chicago se ha emitido un comunicado MLB suspendió a Dinson Russell bajo la figura administrativa Administrative Live mientras profundiza un caso de violencia doméstica su esposa que no quiso colaborar con la investigación en 2017 ha develado detalles de lo sucedido en un blog personal así que hay una situación ahí y nos comunica el fanático dominicano que siempre está activo con nosotros que ante la ausencia de Addison Russell pues Javier Báez será el titular ya será el titular a tiempo completo en el campo corto y Daniel Murphy se hará cargo de la segunda base otra baja para el equipo de los cachorros de Chicago buenas tardes buenas tardes adelante buenas tardes saludo para Jorge y los demás adelante Jonathan un partido decisivo tienes a Berlander y a Bungan con cual te quedas bueno hermano yo yo me tengo que quedar con Bungan un partido decisivo no pero Berlander no porque es que una circunstancia que en la que es un escenario donde Bunganer ha demostrado que independientemente pero mira el año pasado Berlander también demostró tú dices que el muestreo es más amplio para Bunganer yo me quedo con Bunganer aunque pierda buenas buenas tardes si hermano saludo para ustedes Jorge usted es un buen analista no le haga caso a mucha gente incluyendo a mi compañero adelante pero que barbaridad yo entiendo yo entiendo que la gran diferencia entre LeBron James Justin Curry Kevin Durant LeBron James ha ido a equipos más y se ha cargado la capa de Superman y lo ha cargado hasta la serie final y todo y crea más pasión que cualquier otro jugador en la NBA en la pelota es la misma comparación con Pedro Martínez Pedro Martínez creaba pasión lo que le hace falta a Cresson Kerk y algunos piches que son excelentes cuidados y mejores que Pedro Martínez pero no han creado esa pasión que el fanático desea buenas muchas gracias por su llamada hermano vamos con la próxima buenas si buenas si adelante si mira en esta temporada va a ser mejor que Kevin Durant como te ha demostrado que es mejor que él porque Justin Curry no en Golden State y Kevin Durant no estaba ahí mientras tanto Kevin Durant no ganó en el equipo que él estaba solo tuvo que venir aquí a los barrios para poder ganar y con respecto al béisbol yo donde le tengo miedo en los play-offs al equipo de Boston y los Yankees que soy botoniano es en el picheo de relevo porque Boton cuenta con un picheo que no se pone el nombre ahora mismo que le están dando mucho palo Kelly le están dando mucho palo y se está viendo a ver si a él lo pueden sacar de rote de los play-offs entonces donde veo la debilidad de Boston y los Yankees es en el picheo de relevo pero en el picheo abridor yo tengo la experiencia y hasta ahora mismo los picheos abridor representan que están bien en salud bien gracias por tu llamada hoy en el entrenamiento de los tigueres del liceo se reportaron o al entrenamiento de los tigueres del liceo se reportaron el veterano Elian Herrera que fue firmado en condición de agente libre durante la temporada de muerte y el jovencito Michael de León Torpedero vamos con la próxima buenas saludos Jonathan Jorge adelante yo en esta temporada que viene yo me quedo totalmente con con Durán porque por ejemplo si en la final tiene que sacar la cabeza ha sido dos veces en Vistis de Durán y de la manera que juega el tipo encubre y bueno se cayó la llamada dice leí ayer un tweet de las estrellas orientales de que el prospecto el antiguo prospecto Jairo Veras ahora como lanzador sorprendiendo bola rápida de tres dígitos mostrando bola rápida cien millas por hora en el entrenamiento verde buenas aló si buenas tardes estoy allá en la cerca 101 si está al aire de hecho señor está al aire está en el aire si ok entonces para que hablan algo del escogido que no sé acabamos de decir la nueva contratación de los leones el utility de los cerveceros de Milwaukee que jugó en triple A y le fue bastante bien al utility al utility Nate Orff buenas buenas si epa buenas tardes muñecesiones cuéntame dos cositas para entrar a lo humilde para ayudarte ah no no este programa es tuyo sé para eso jajaja 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 como tú eres profesional si tú haces un contrato tú tienes que saber las condiciones yo te ofrezco un contrato para trabajar en Estados Unidos te ofrezco de todo tú tienes que saber las condiciones que tú vas a dormir que tú vas a comer entonces Lebrón es culpable de eso ¿quién no es culpable de eso? Lebrón tú dices que la condiciona mucho pero si a ti te ofrecen un contrato tú tienes que conocer yo no estoy culpándole yo estoy exponiendo el motor que llevó a Lebrón a volver con el equipo de Cleveland Cavaliers y fue precisamente la conformación de una estructura donde estaba Kevin Love aunque se haya producido después el supuesto traspaso buenas tardes un mes después un mes después específicamente un saludo para el humilde que sin el humilde el programa no será bueno todo el mundo lo sabe hermano trata de hablar con el administrador del grupo de Whatsapp para que me integren también sí cuéntame voy a diferir del humilde en cuanto a Christopher Terry y Kevin Durant a ver Christopher Terry sí le ganó a Cleveland Cavaliers pero era Lebrón solo o sea no estaba ni Kevin Love ni Kevin Durant y después cuando volvieron a jugar con el equipo de Cleveland completo Christopher Terry perdió después que llegó Durant para que toda la valida de él han ganado dos campeonatos o sea para mí Durant es más valioso que Christopher Terry muchas gracias por tu valiosa llamada siempre trata de comunicarte con nosotros cuando el humilde esté aquí bueno adelante ustedes sabían que el ranking de EPM Kevin Durant no está en tercero sino en cuarto en solo día por encima de él en cuarto está o sea si tú no lo mencionabas yo no me daba cuenta o sea tengo la tarde entera hablando sobre eso pero si tú lo mencionabas no me daba cuenta buenas no maltrate al oyente adelante bueno vamos a tomar llamada el programa se está acabando el pueblo quiere hablar con Jorge bueno adelante Jonathan el programa se pone bueno con Jorge ahora otra cosa usted quiere saber mi nombre mi apellido mi nombre es Kelvin y mi apellido Mota ahí está buenas buenas tardes chicos hay que también mencionar que si Kevin Durant se hubiese quedado en Oklahoma él no tuviera donde está ahora mismo porque en Oklahoma recibían menos el balón que lo que lo recibe ahora en Golden State difiero difiero bueno hoy Washington tiene Washington tiene un gran reto y Jacob y Jacob y Jacob de Grom también porque son 27 salidas consecutivas donde este hombre ha permitido tres carreras o menos extenderá esa racha será más sólida ya de por sí es un récord histórico ya será más sólida su candidatura para el premio Sayón de la Liga Nacional a pesar de no contar con muchas victorias bueno esta noche un partidazo nos escuchamos esta noche nuevamente aquí en Z de Poder